Somos muy respetuosos de Costa Rica, el Grupo Panameño y cuando yo he estado siempre en otro grupo hemos valorado mucho Costa Rica por su buen trabajo. Con mucho respeto, nuestro equipo nunca va a cambiar desde que tengo y a partir de que empezamos y mucho más arriba va a mantener su estilo independiente del que tenga al frente. O sea, a los muchachos no les he mostrado el video todavía, mañana hay un trabajo sobre ese video, pero eso no quiere decir que no cambien su estilo y su idea, no va a cambiar su estilo y su idea por lo que el presidente Costa Rica con mucho respeto. Realmente no sé qué es propuesta ofensiva ni qué es propuesta defensiva, todo técnico y todo jugador quiere con su trabajo que se hace para ganar. Panamá tiene la propuesta de un estilo y una identidad que no sé si la hay cancha o de para mañana. Ha hecho un trabajo en poco tiempo, Blas apenas lleva por los otros 4 o 5 días, de miedo, algunos jugadores están recién llegando. Bueno, entonces no sé, la verdad yo también estoy como voz a la expectativa a ver que interpretan bien los muchachos mañana dentro del partido y es siempre por su estilo tratar de imponerse. Ahora, uno quiere imponer su trabajo, el rival no sabemos si nos lo impone o se va a dejar imponer. Vamos a enfrentar a un rival con mucha capacidad y nosotros consideramos que también tenemos capacidad. Individualmente en ese momento tenemos más capacidad que colectivamente. Prácticamente tenemos todo definido para hacer las cosas bien, tenemos un gran equipo para contarlo y es un partido de mucho roce, mucho físico. Y bueno, creo que Panamá está muy bien preparado mentalmente y físicamente para contarlo. Otro vez va a jugar Jaime, va a jugar, está por derechador, después va Román, va Jaro, Ibael, va a trabajar después en el medio campo Gabriel, Armando, Yuyo, Rolando, Alberto y Blas. Esa es la respuesta. ¿Cómo se va a presentar el día de mañana? Sí, bueno, yo creo que también es un grupo maduro, es un grupo que usted ya lo dice, hay muchos jugadores que estuvieron en el último mundial. La presión la van a poder manejar bien y los nuevos pues yo creo que están tranquilos, están comprometidos. Y hemos hablado, hemos hablado con todos, con todo el grupo de cómo debemos de enfrentar este partido, los hemos preparado bien. Es un juego en donde obviamente no se puede fallar, es prácticamente una semifinal, que no hay más allá. Y bueno, ya tenemos, cada uno sabe el rol que debe de cumplir para sacar este partido mañana. Buenas tardes, yo creo que ha estado en muchas situaciones de estas. Estoy seguro que conoce a todos, la gran mayoría de los jugadores costarricenses por su experiencia, no va a dejar nada al azar. Y bueno, sí sé que es un técnico agresivo, que le gusta ir para el frente y esta no va a ser la excepción. Y simplemente pues uno se prepara de la mejor forma y ya el día del partido pues ya queda más a disposición, a compromiso y la asimilación del jugador. Pero a los entrenamientos que hemos realizado y que cada uno pues saque a reducir su talento el día del partido. ¡Gracias!